hola hola soy yo rey de vuelta fíjense que les quería hacer como el último vídeo de aquí bueno y técnicamente no va a ser el último vídeo de aquí porque si Dios lo quiere hoy 28 de agosto 28 que es viernes pero si Dios quiere mañana el 29 de agosto voy a hacer un en vivo y este pero tal vez sea el último vídeo que grabe aquí así o no no sé pero bueno tal vez va a ser el último vídeo que suba viviendo aquí porque los siguientes vídeos después de este van a ser en el nuevo apartamento primeramente Dios pero bueno les quería enseñar las cosas que tengo aquí les voy a enseñar unas partes de mi casa aunque nunca les enseñado si han estado en un en vivo conmigo en instagram se los he enseñado ya pero les voy a enseñar aquí a todos les voy a enseñar todo lo que tengo acá atrás ya me duele la mano estar agarrando el teléfono así pero les voy a enseñar primero donde en mi cuarto donde supuestamente que yo iba a dedicar una esquina para grabar vídeos pero nunca se pudo porque gente venía se quedaba con nosotros se iban les demos mucha hospitalidad en esta casa a muchas personas que nunca vieron y que nunca conocieron como la la mamá de luna la sobrino no la nié no no la nieta la hija de mi marido o sea mi hijastra a quien más a otra muchacha que les voy a enseñar un vídeo unas fotos aquí con esta más chica otra sobrina mía y quien más al novio oh my god al novio de antes de que me interrumpieran al novio de su mamá de luna que subiendo aquí viendo con otros por un tiempo hubieron viviendo muchas personas aquí durante y estos veces estos vídeos que yo he grabado pero ahora nada más vive mi marido yo luna y trina les voy a enseñar unas partes pero voy a enseñarles el cuarto ese que nunca se realizó a veces grabé unos unos vídeos ahí con un diferente background que si puedo le voy a agregar unos vídeos unos partes de este vídeos aquí les voy a enseñar el cuarto de trina y los cosas llenos de muñecas pero primero voy a voltear la cámara para que les enseñe aquí más o menos esta pared donde están unas fotos y el último vamos a terminar con esto porque es lo último voy a mover o sea que este vídeo va a estar grabado como en diferentes partes del o diferentes días bueno vamos a soltar la cámara bueno aquí les voy a enseñar unas cuantas fotos aquí estoy yo con mis sobrinos hace años aquí estaba bien tenía unos veintitantos años ahora esto esta es la que les dije a mi sobrina que estaba aquí estaba viviendo con nosotros ahora ya tiene 21 años y apenas tuvo un bebé con su hermano mi marido y yo estábamos de vacaciones en dónde era sacramento no 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 sacramento era en cómo se llama oh my god se me olvida el nombre ahorita recuerdo este es mi marido con mi con mi hija no bueno su hija la que vivía con nosotros este este es mis suegros este soy yo y con los niños ya más grandes estos niños estuvieron viviendo con nosotros también este por mucho tiempo esta es mi la hija de mi marido la que estuvo viviendo aquí con nosotros y obviamente ese soy yo este mi marido y sus dos hijas él tiene dos hijas este y aquí es cuando fuimos de vacaciones a san francisco eso son unos paquetes que tienen que los tengo que mandar que no he tenido tiempo de mandarlos esta es mi sobrina esta es mi sobrina por parte de mi marido con sus hijas mi marido sus hermanas su mamá esta es su mamá esta señora yo la cuidé por 6 7 años vivió con nosotros y yo la estuve cuidando por mucho tiempo cuando vivía con nosotros mi cuñada mis cuñada mis cuñadas mis cuñadas mis cuñados mi marido y su nieta ya está grande ya ya está cuando está más chica oh my god esta luz no voy a ver bien todo ok esta es mi sobrina la que estaba viviendo con nosotros un tiempo que casi las voy a decir que las crie yo ahí ya su hermano esta es su hija de mi marido con sus nietas ya está niña tan chula es trina y bueno vamos a voltear la cámara bueno voy a llevarlos al cuarto voy a llevar al cuarto antes de llevarlos al cuarto les voy a enseñar aquí todo esto está lleno de muñecas todo esto está lleno de muñecas de estas cajas aquí en este closet ya no les puedo enseñar porque ya tengo todo ahí montonado pero hay muñecas también esto sigue yendo de muñecas esto sigue lleno de muñecas como ven hay muñecas allí estos son los que apenas compré de He-Man esto cuando regreso les enseño bien de aquí como ven está lleno aquí todos estos muñecas muñecas ok les voy a enseñar esta parte del closet todo de aquí de allí de allí están las muñecas está en la colección de rainbow high que no ha abierto bueno vi de unas que que las compré repetidas son dos hay una muñeca ahí mi vida está de coser imagina de coser de este lado donde se lava a unas cuantas muñecas les voy a enseñar mi cuarto y luego enseño el cuarto de trina disculpen que están listos tiradero pero así está ahorita porque lo estamos moviendo esta esquina aquí se supone que yo la iba a hacer para grabar y esto y oye en latina está allá afuera trina o nada ahí está afuera en esta esquina aquí hay unas cuantas fotos unos cuantos juguetes que puse acá estos son mis customs que puse aquí no sé si nunca les enseñé este pero este lo compré si lo compré el payasito de playmobil que me encanta mucho tampón y hasta mi chucky costumizado que yo hice este es una de mis favoritas piezas de michael jackson aquí tengo una muñeca me parece más seguro que puse una muñeca aquí ajá ahí está este que más aquí aquí son estos los que compré en el dólar que no les he hecho video tal vez para ya cuando antes de que salga este video ya les enseñe esto aquí son unas cuantas cosas aquí estoy yo este cuento está más chico alguien me regaló esta Barbie de de todo rasurado odio los aretes en ese no ponía aretes pero odio los aretes este me la regalaba mi amiga en paz descanse la me la regaló por el 14 de febrero cuando estaba coleccionando cuando me dedicaba a coleccionar puras muñecas este como llaman ay como llaman estas muñecas celebridades aquí en britney spirits esta esta se me iba a costumizar entonces yo quería costumizar esta esta Barbie aquí de de los pies digo de la que está cerca de oh my god britney así como le iba a costumizar no se que le iba a costumizar costumizar esta Elvis Presley esta TLC que esas muñecas las vendí y me arrepiento de haber vendido las porque son muy difíciles de encontrar ahora hasta Christina Aguilera Rocio O'Donnell Randy quiero decir por ti a ver que más tenemos aquí una foto sobre agua que me tomé yo solo con una cámara trina otra muñeca costumizada aquí hay muchas cositas muchas cositas otras cositas ok te voy a enseñar mi novia y yo cuando estaba ¿qué tenía? 17 años aquí o no 17 no 18 porque ella tenía creo 16 yo tenía 18 y se llamaba Kylie este ah aquí están unas ropas que no me he puesto zapatos unos zapatos ups se cayó fotos fotos aquí tengo otros no sabe bien porque mi mi teléfono se le quebró o algo y se ve el reflejo pero aquí tengo juguetes aquí tengo unos cuantos juguetes y yo tengo unos estos son mis álbumes de fotos aquí son las ropas de Charles aquí está un cho mi eso es todo de aquí y aquí les puedo enseñar más no quiero enseñarles muchas bueno sí les voy a enseñar casi todo con estas luces aquí es el cuarto de trina está la luna rovina está entrando una siesta esta cama tiene es de dos pero nunca le he puesto la otra porque el espacio es muy pequeño y ya cuando nos movemos va a ser de dos camas debajo de esta cama hay juguetes te voy a enseñar el closet primero que nada este closet de trina se me esconde supuestamente yo escondo todos estos juguetes aquí hay ay la verdad a ver está lleno de muñecas 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 brats que tengo muchas muñecas brats también este muñecas ropa de muñecas creatable world creatable world hay más muñecas y más muñecas estas muñecas que nunca se las he enseñado porque les voy a enseñar aquí está una ay ay una mascar tengo muchas mascaras también pero esta es una de las claudines de las no se cuantas pulgadas son ahí está ay mira 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 ups mi coleccion de troll aquí tengo mi coleccion de troll aquí estos muñecas que nunca les he enseñado estos muñecas de harry potter ahí ven unos cuantos barbies tengo de todo aquí esto está lleno de muñecas 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 zapatos muñecas muñecas oh my god me da ansiedad creatable world muñecas fashionistas fashionistas este barbie snap stars estas muñecas se las quiero enseñar atrás de esta está una muñeca de 18 pulgadas aquí hay más muñecas esta bolsa tiene muñecas creo si aquí está este es un live dog ahí está un este un cape dog y ya están descontándolos en una walmart nada más no en todas las partes pero está descontado y lo compré aquí están las se podría decir que son mis favoritas como se llaman como se llaman estas muñecas estas muñecas es que se me va la onda como se llaman estas muñecas uuuu de tantas más favoritas que son que ni me acuerdo como se llaman oh lols lols esta que es oh algo que no les enseñaron en la cacería que compré quien te la encontró este ay más ropa de quien que compré por el dólar tienda del dólar esta que es esta es una star darling este va a ser ajá este es el dólar aquí está creative world estos son los barbies que le mandaron a Trina estos estos que son creative world también oh estos son los no estos son los los cape club estos son todos son muy hombres los demás son mujeres no sé bueno hay otros muñecas aquí ahora les voy a enseñar como les estaba arreglando el cuarto aquí a Trina trolls trolls estas cosas juguetes juguetes oh my god es mucho y eso es mucho que no este que no les he podido enseñar yo les iba a hacer un video ya que que estuviera todo en orden pero nunca se llegó ese video entonces lo estoy haciendo por ahora son las muñeques con las que Trina juega esta la tenía en la caja la sacó esta Trina la encontró en una cacería nuevecita por 11 dólares creo 12 dólares trolls este fue su primer troll de Trina de luna que ella cuando lo fuimos de cacería ella lo vio se lo compre un troll que me alegro de mi marido estas muñeques que apenas las compre no tiene mucho que son las Hair Amazing y les voy a hacer un video acerca de ellas con otros y me parece que eso es todo mmm es lo poco que les puedo enseñar que más les podría enseñar pues esto es todo de hecho es todo aparte de las que tengo en mi como llamo en mi 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 storage oh esta esta llena de Bratz aquí no lo puedo sacar pero esta llena de Bratz les voy a enseñar les voy a enseñar ya rapidito aquí para que no corte el video todo lo que tengo estas son mis colecciones de He-Man y y unos unos con los hundercats que les hice un video esta es una de mis favoritas fotos de Michael Jackson de todo el tiempo se llama Who is it en el en el en el sencillo de Who is it usaron esta foto es muy difícil encontrar esta foto o este poster este yo lo imprimí yo trabajaba antes unos años atrás trabajé en una imprenta donde imprimías muchas cosas y yo imprimí eso solo en mi esta es uno de los regalos que alguien me hizo que es un disco no les puedo enseñar bien pero ya cuando lo mueva es un disco una camisa me lo puse en una en un marco y me lo regaló este es el costume que hice yo de de crema de trolls unos trolls que hemos encontrado un playmobil algo que me regalaron esto me lo regalaron esta muñequita que esta aquí también me lo regalaron una amiga mía este que más que más postel de Michael Jackson este mi marido me lo regaló por mi navidad por navidad creo esto lo imprimí yo donde yo trabajaba mi hermano me lo trajo de vegas ahí estoy yo cuando estaba más chico cuando tenía 21 años que con que conocí a mi marido la primera vez que me llevó a conocer a su familia y esa es su sobrina que obviamente es mi sobrina ahora son cositas que que me gustan que yo disfruto mucho me encanta mucho este ploymo este muñequito tiene un buen significado que va a ser para otra historia este esta este me gusta mucho y esas son las cositas tenía antes muchas más pero las fui quitando porque como si de porque le di este espacio obviamente a mi marido y ya nunca terminamos los cajones pero bueno entonces eso es todo creo las de este lado lo que lo que quedó les enseñe cosas que no les he enseñado nunca este lo único que me faltó fue este closet aquí enseñarles pero ya no no quiero sacar todo para enseñar son más cajas de más muñecas y tengo más en el closet tengo más en el carro tengo mucho pero como les digo he estado vendiendo unas cuantas cosas para quedarme con las cosas que en verdad quiero y nos vemos en el próximo ya para cuando me vienen vamos a estar en el nuevo como se llama en el nuevo en el nuevo como se llama en el nuevo apartamento primeramente Dios así es que nos vemos bye